Sergio Jaramillo, estamos en las playas de Formayer Beach. Estas playas están a 20, 30 minutos de su casa. Las casas que tenemos en Cape Coral, Formayer y Jijayaques. Casas buenas, bonitas y baratas. Casas de 70 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Venga al South West de la Florida. Casas que los bancos han quitado. Casas que costaban antes 300 mil, 280 mil. En este momento se están vendiendo en 70, 80, 90 mil dólares. Son casas muy bonitas. Son casas casi nuevas, desde 2004 en adelante. Casas que el banco las está rematando por un 30, un 40 de su valor real. Por eso esta es la mejor oportunidad de comprar una casa. Nosotros la financiamos por el dueño o a través de un banco o por un CAS. Cualquier duda, llamarnos. Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Sergio Jaramillo, casas buenas, bonitas y baratas. Si usted está interesado en comprar una casa en las playas, en el mar, en el sol, vengase para la florida. Deje el frío del norte. Aquí vivimos los latinos, en un área de caliente, donde usted disfruta el sol todo el año. Y donde las casas son mucho más baratas. Aquí en este momento los barcos están rematando casas de 70, 80, 90 mil dólares. Estras de tres cuartos, dos baños, dos garajes, aire acondicionado central, planta de tratamiento de agua, sistemas de fuego en lujo, a veces vienen con todos los electrodomésticos, a veces traen piso de cerámica. Los garajes tienen control remoto. Por eso son casas muy baratas, son casas mucho más baratas que los países de nosotros. Porque los bancos la están vendiendo a un 30 o un 40% de su valor real. Déjame hacer a la misma 2, 39, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias.